Bueno, hoy les tengo que decir algo muy importante XD, neee no crean que dejo el canal, es peor XD. Quería hacer un tren, si, para matarle en actividad. Y cuando entré, vi que me resetearon el gacha y todos mis odds se fueron. Estaba estoy llorar porque no tenía los códigos de mis odds actuales. Y como pendeja me enojé y dije oye a mi me chupa los arre otra vez y mejor, y pos los hice a este tip. Con mucha profesionalidad le presento, Inatabla Yuga, Naruto Uzumaki Komepoyo, Suzuki Uchiha, Sakura La Waifu, y yo.